Amigos, muere a los 91 años de edad Cici Houston, madre de Whitney Houston y cantante del Soul y Gospel. Cici Houston falleció en su hogar a los 91 años de edad, dejando un legado musical significativo y una familia marcada por la pérdida de su hija Whitney y su nieta Bobbi Cristina. La premiada cantante de Gospel y Soul, Cici Houston, madre de la legendaria intérprete Whitney Houston, quien falleció en el año del 2012, fallece este día lunes en su hogar a los 91 años de edad, según informó su familia. La matriarca de los Houston se encontraba en cuidados paliativos por Alzheimer, falleció rodeada de su familia. Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza, perdimos a la matriarca de nuestra familia. Mamá Cici ha sido una figura fuerte e importante, además de imponente en nuestras vidas, indicó en un mensaje a los medios su nuera Pat Houston. En su mensaje se refirió a la cantante, con una carrera de más de 7 décadas, que comenzó de 1938 como miembro del grupo Gospel Dream Card Forum, en el que también estaba su hermana Annie, como una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por su familia y su congregación y su comunidad. La carrera en la música y el entretenimiento permanecerán en nuestros corazones. Sus contribuciones a la música y la cultura popular son incomparables, señala además el comunicado. Nos sentimos bendecidos y agradecidos de que Dios le haya permitido pasar tantos años con nosotros, y por todas las valiosas lecciones de vida que nos enseñó. Que descanse en paz junto a su hija Whitney y su nieta Bob y Christina, y otros queridos miembros de la familia. En la década de 1963, cuando estaba a punto de tener a su hija Whitney, Sissy Houston formó el grupo The Suite Inspiration, junto a su sobrina Didi Quark y Doris Story, que hizo coros para una variedad de cantantes del sol, incluidos Otty Redding, Lowe Rawls, Did Rieffer y Dioni Marwick. Y bien amigos, descanse en paz la matriarca de los Houston, Sissy Houston.